En conmemoración del 43 aniversario del Triunfo de la Revolución, se inauguró la tercera universidad en el campo en la desembocadura del Río Grande. Que los muchachos y muchachas puedan estudiar carreras universitarias en sus comunidades es gracias a la coordinación del Gobierno Regional, Alcaldía, Universidad Vicu y CNU. Lo hicimos el año pasado, hace un año, en la Cruz de Río Grande, lo hicimos después en la comunidad Ramacriol de Blufi y hoy lo estamos haciendo en la desembocadura Río Grande. Son acontecimientos sin precedentes en nuestra historia. Es un día histórico porque hasta ahora estudiar en una universidad de alguna manera ha sido un privilegio y a partir de este momento es un derecho, un derecho que ya se está cumpliendo aquí en esta comunidad, entonces ya no hay que trasladarse a un recinto universitario. Las primeras carreras que impartirán son licenciatura en lengua y literatura y pedagogía infantil. Estamos avanzando en nuestra misión porque estamos aperturando, o sea, dando mayores oportunidades de educación superior y bajo nuestra filosofía la educación a la que conlleva es aún a mayores oportunidades de progreso. Tenía que hacer mucho esfuerzo para dar estudio a mi hija en la Universidad Vicu porque tenía que pagar los transportes, la alimentación, alquiler de casa y muchas cosas más. Me sentiría muy orgullosa estudiar en esta universidad, podemos salir adelante. Y ya con esta oportunidad tenemos un gran avance que no tenemos que movilizarnos para estudiar y tenemos la oportunidad de hacerlo aquí en nuestra propia casa que es Carahuala. Cerca de 60 estudiantes ya están matriculados en la Universidad en el Campo en la Desembocadura. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.